Y hola gente de ShinoLight y estamos en otro videito para el canal con los códigos Ojo y aclaro, códigos que ya habían salido pero posiblemente no utilizaste Así que aclaro algo muy importante, estos códigos ya salieron hace algunos días Y posiblemente los usaste y posiblemente no Así que pues ojo en el dato, así que pues sin nada más que decir Comencemos con el videito del día de hoy Dicho eso, yo para usar estos códigos Perdón por la cara que tengo Para usar estos códigos tuve que entrar a mi cuenta antigua Ojo aquí, voy a estar usando códigos que anteriormente ya habían salido Posiblemente estos códigos ya los usaste o posiblemente no Yo te recomiendo mirar todo el video y ver que código ya usaste Y que código no, para que así no pierdas ninguno y aproveches todos los códigos al máximo Ojo con el dato, aprovecharlos que posiblemente en la actualización se vaya Ahora si vamos a usar el primer código Bueno, el primer código que está 100% funcional que ya usé ayer o hace un minuto Para ustedes es este, este código si sirve, ojo por ahí, te lo dejo en pantalla Te da prácticamente 100 spins y 10k de Real Coins Es prácticamente nuevo y funciona 100% funcional si lo quieres usar Pero dejando eso al lado Vamos ahora si a usar otro código que salió hace días A ver si aún funciona Yo creo que sí Vamos acá, pim, pam Aceptado, nice Prácticamente está funcional, también da spins y también da Real Coins Ojo, ojo ahí, ojo por ahí Que te dejo el código, ya sabes como siempre, aquí arriba Y tú, si estás viendo el directo y no te suscribiste, ¿qué esperas? Suscríbete, que es gratis Además de que si le das un pedazo de like, me ayudaría muchísimo Ahora sí, vamos con el otro código por aquí Otra basura ¡Aceptado! ¡Ojo por ahí! Código aceptado, un código que me ha salido hace semanas Aún funciona Nice, nice Ojo por ahí, tres códigos funcionales por el momento No sé qué me dio Pero funcional Se supone que esto me da spins y record Ojo ahí Si no usaste este código, aprovechelo bro Que aquí arriba te lo dije Así que vamos a usar otro código por aquí A ver si aún está activo Vamos acá, pim, pam, pum ¡Aceptado! Nice, nice Funcional Tenientes, mira Siguen funcionando El código te lo dejo arriba como antes Me llevo realcons y spin Ojo ahí, ojo ahí Pero ahora también tengo otro código Que solamente me da spins La cosa es a ver si funcionan igual que los otros Vamos aquí a copiar esto Pim, pam, pum Ok, este creo que no funciona como el anterior Pero no perdamos la esperanza Prácticamente, a ver Prácticamente hemos usado cuatro códigos Que habían salido hace semanas Y siguen funcionando Lo que está muy bueno Está muy bueno, bro Ya te digo yo Ya te digo yo Este código Este código ya está usado La pregunta es saber si funciona o no Te lo dejaré en la parte de arriba Para que lo utilices Y para que me digas Marc, el último código que pusiste no funciona Prácticamente este código está deshabilitado Así que pues También voy a usar otro código Que sería el último Que me funcionó Yo creo que sea algunos días En mi otra cuenta Pero vamos a intentar Bueno, este código también te lo dejaré En la parte de arriba Y yo te recomiendo Ustedes estos dos códigos Que a mí Prácticamente me aparece Que ya usé Pero no sé si están funcionales Hace una semana funcionaban Más o menos Pero yo creo que ya los quitaron Así como los códigos De los 200k de Red Coins Y el código prácticamente De los 1200 spins Eso ya no funciona Así que bueno Hemos aprovechado Cuatro códigos Prácticamente Easy Easy Como te dije Mira estos códigos Porque posiblemente En la actualización Se vaya Ojo ahí con el dato Cuatro códigos funcionales Y dos códigos Que posiblemente funcionen Te recomiendo usarlos No pierdes nada Y mejor aprovecha Si te funciona Vas a aprovechar Y ganar más spins Y más Recon Dicho eso Ya me despido por aquí Yo soy Mark48 Y este fue un corto video De los códigos Que posiblemente Usaste O posiblemente no No olvides que estamos En Trobo Haciendo directos Todos los días Y si quieres Un nuevo outfit De algún personaje De Naruto Por ejemplo El Shiraiya El que estoy fabricando Actualmente Bueno El que estoy intentando Conseguir actualmente Déjamelo saber En la cajita de comentarios Déjame saber Que outfit quieres Y la tienda De esta hora Es la de Rengoku Venganza y Tengoku Ojo ahí con el dato Y ya sabes Esta tienda Esta siempre Muy cara Mi crack Ahora si Nos vemos En el siguiente videito Directito y demás Yo soy Mark48 Y esto fue Shindo Life Hasta la próxima Chau 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 chau